Buenas tardes, Dios los bendiga mis hermanos Gracias a mi bendito Dios por este privilegio de compartir esta hermosa palabra Realmente por medio de este estudio estamos siendo todos bendecidos Génesis versículo por versículo Y la verdad que para mí ha sido un privilegio el tener esta oportunidad de estar con ustedes Compartiendo esta belleza que es la palabra de Dios, amén Quienes han estado aquí más continuamente recordarán lo que nos tiene la palabra de Dios Pero antes de eso vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a orar Quiero comentar nada más de preámbulo, el Señor me mostró el día de hoy Como aparentemente somos muy poquitos quienes estamos presentes el día de hoy Pero cuando estamos alabando a Dios, el Señor envía a sus ángeles a completar el lugar también Y adorar a Dios junto con nosotros, así es que que hermoso poder tener ese privilegio Estar aquí adorando al Señor, levantar nuestras manos y no estamos solos Porque Dios ha enviado también a sus ángeles a que lo adoren también junto con nosotros, amén Si algunos hermanos no tuvieran la oportunidad de estar aquí, el Señor envía para completar el lugar Tiene legiones de ángeles constantemente y nos acompañan y nos acompañan en esa adoración Que es tan importante, este canto tan hermoso que estaban cantando nuestros hermanos de alabanza Santo, Santo, Santo El gran significado que tiene este hermoso canto de adoración Y no estábamos solos, el Señor me hace sentir que había otras voces aparte de las de nosotros también Adorándole porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, amén Gloria al Señor Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a darle gracias por su palabra, amén Padre, gracias por este día Señor, este día caluroso, este día soleado, este día que has puesto para nosotros Señor Bendecimos tu nombre Padre porque nos has traído una bendición especial a nuestra vida al día de hoy En el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo quiero rogarte primeramente Señor que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes Señor Bendícelos en forma tan especial Quiero rogarte Padre Santísimo que salgan de aquí con una mayor bendición de como entraron mi Dios Que si traían algún problema de alguna situación económica Que si traían algún problema de alguna situación de salud Señor Salgan sanos y libres en el nombre de Jesús Gracias Padre Altísimo Asimismo también te quiero rogar por nuestros hermanos de la alabanza Señor Bendícelos especialmente a ellos también porque son fieles aquí Señor A este servicio Padre Santísimo que tú has preparado para hacernos crecer en tu preciosa y bendita palabra A nuestros hermanos que están aquí en servicio Señor Ministrando aquí en este santuario mi Dios A nuestros hermanos que están en los equipos electrónicos A todos Señor envía una bendición especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús Oh Padre yo te ruego que tu Espíritu Santo Señor esté aquí y se mueva entre nosotros Señor Y nos bendiga y nos unja y que nos use cada uno de nosotros como instrumentos En tus preciosas manos en el nombre de Jesús y conforme a tu preciosa palabra Señor También nos unimos en oración como dice en el Salmo 122 Oramos Padre Santísimo por la paz de Jerusalén En esta hora y en estos días que está en una situación especial En este país de Israel junto con este otro país que está peleando con ellos Señor Enviamos bendición y vida eterna Señor Enviamos tu salvación a todas esas almas que no te conocen todavía mi Dios en esos lugares Oramos por la paz de Jerusalén para que tu Espíritu Santo establezca la paz Que sobrepasa tu entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y gracias te damos por esta palabra Señor en Génesis capítulo 35 Que tenemos el día de hoy que tú has preparado para nosotros Para alimentarnos, para hacernos crecer Gracias Padre Altísimo bendito seas Aleluya, amén y amén Bueno mis hermanos recordaremos este en semanas anteriores Pues como nos ha llevado la palabra de Dios en capítulo por capítulo Y versículo y versículo por versículo este estudio precioso de Génesis Y como vemos precisamente como se fue formando el pueblo de Dios Desde unos inicios, como fueron los patriarcas del pueblo de Israel Abraham, Isaac y sus hijos, donde como trajo Dios bendición especialmente Sobre Jacob, es de quien trata este capítulo y como después de haber estado Un tiempo fuera de sus padres Jacob, Dios le había enviado el mandato De que regresara a tierra de sus padres y ya ahora si con familia, con esposas, con hijos Ya venía de regreso como peregrinando por el desierto para llegar a la tierra de sus padres Pero vimos en el capítulo anterior, es Génesis 34 Como ellos hicieron un alto y estuvieron un tiempo en esta otra tierra En Siquem, donde establecieron sus tiendas y establecieron su lugar Y compraron una parte de la heredad y estuvieron un tiempo ahí Pero no fue del todo bien con Jacob y toda su familia y su pueblo Sino que tuvieron una prueba muy difícil, muy dura que tuvieron que pasar ahí Y vamos a ver como nos trae la palabra de Dios a otro capítulo, a otra etapa de su vida de Jacob En este capítulo 35, en esta tierra por cierto de Siquem Donde veíamos que Jacob no tenía precisamente el liderazgo de su familia No se veía que estuviera la autoridad de él Era todavía un hombre un poco indeciso, un poco tímido con la familia Y pues veíamos en el capítulo 34 todavía como su hija, su hija Dina Pues pasó por una prueba difícil, fue deshonrada por otro miembro de un pueblo pagano Un pueblo distinto al pueblo de Israel y después de todo, después de esa prueba dura Como sus propios hijos también por su cuenta sin tomar en cuenta a su padre Decidieron vengar esa deshonra e hicieron una barbarie se puede decir Una matazón ante el pueblo de Siquem donde habían llegado ellos Y vemos que realmente Jacob no tenía la autoridad todavía Y todo esto como un preámbulo para llegar a este capítulo Donde verdaderamente en el capítulo 35 Vemos como Dios hace una obra especial en la vida de Jacob Le devuelve y le da la autoridad Porque verdaderamente en este capítulo es donde hubo ya la plena conversión de Jacob La plena conversión a Dios y entonces trajo una bendición especial a su vida Y a su familia y a los suyos Y vamos a ver esta parte, en este capítulo vamos a ir recorriendo Esa parte interesante de la vida de Jacob Y así como nosotros también algún día en nuestra vida no estábamos convertidos a Dios No pertenecíamos a, no habíamos entregado nuestro corazón No éramos sus hijos, no teníamos la autoridad que nos había dado, que nos da ahora Y de ese mismo modo también fuimos nosotros convertidos De las tinieblas a la luz, de la desobediencia a la obediencia De la pérdida de autoridad a tener una autoridad ya delante de nuestra familia De haber estado en la confusión, de haber estado en la inseguridad De nuestra personalidad a llegar a tener una seguridad plena Porque Dios está con nosotros Así como se muestra en este capítulo estuvo con Israel Con Jacob Dice capítulo 35 de Génesis en el versículo 1 Dice Dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel Y quédate allí Y haz allí un altar Al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Aquí hay, hay una, hay una cosa interesante Yo lo que quisiera que tomemos de esta palabra Que Dios nos está hablando a nosotros En lo personal Toda la palabra es el mensaje de Dios Es la personalidad de Dios Y toda palabra que habla a cada uno de sus siervos Nos habla realmente a nosotros Y debemos de tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones O cada uno de estos mandamientos Y en este caso así como le dice a Jacob Nos dice a nosotros Ve y sube a Betel Donde habla Dios Sube a Betel Donde está Dios Quédate allí Y haz un altar Al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Aquí en este caso le está hablando a Jacob Pero en nuestra vida Cuántas veces nos dice Dios Haz un altar Ahí donde tú estés Haz un altar en tu casa Y para qué sirve el altar Para poder tener un lugar de intimidad con el Señor Él es nuestro Padre Y Él desea que nos comuniquemos con Él continuamente Y ese altar es muy importante Que lo establezcamos donde quiera que estemos Yo en lo personal Por ejemplo Ahí en mi casa yo tengo un altar Donde yo me puedo acercar a Dios Y puedo confiadamente Hacer nuestro ruego Nuestras súplicas Tanto mi esposa también tiene su lugar especial Donde todos los días Ella se pone de rodillas Y busca a Dios Y busca su rostro Y nosotros cada uno en lo personal Tenemos ese mismo mandato Que tuvo Jacob Yo mismo en lo personal también Allá en mi trabajo Donde voy Camino de mi casa A mi trabajo Yo procuro llegar en promedio Unos 20 minutos antes de la hora de entrada Para no dar mal testimonio Para no quebrantar las reglas de la empresa Y yo lo que hago Lo primero que hago Al prender la computadora Es ponerme a leer mi devolucional diario Y ahí le doy gracias a Dios Por mi trabajo La computadora se convierte en un instrumento También para ser parte del altar de Dios Para buscarle a ir Para buscar su rostro Para conocerlo más Entonces cada uno de nosotros Estamos llamados a hacer un altar Tanto en nuestra casa En nuestro trabajo Donde quiera que nos encontremos Y ahí enviará Dios Salvación y vida eterna A cada uno de nosotros Así es que Este mandato Este mandamiento Nos lo da Dios a nosotros Sube a Betel Sube ahí donde está Dios Donde habla Dios Donde está la presencia de Dios Quédate allí Y haz un altar Eso nos está diciendo A cada uno de nosotros Lo aceptamos mis hermanos Y Jacob lo dijo Jacob lo dijo Ahí donde se apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Sigue diciendo el versículo 2 Entonces Jacob dijo a su familia Y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos Que hay entre vosotros Y limpiaos Y mudad vuestros vestidos Aquí ya estamos viendo Este Un Un Jacob Un tanto más convencido Le habló Dios Le dio un mandamiento Y se sintió seguro Se sintió respaldado Y por lo tanto Empezó A ver Ese Ese Jacob Convencido Por Dios Ese Jacob Respaldado Por Dios Ese Jacob Que Que había Ahora sí Empezado a transformar Su Su personalidad Y tomó Una actitud De líder Fue y les habló A todos los suyos A sus hijos A las esposas A los siervos A los sirvientes Que había Y les dijo A todos Levántense Vamos a ir Y vamos a ir A buscar a Dios Vamos a ir A obedecer Donde Dios Nos ha mandado Ahora sí Con una actitud Como líder Como les decía Había estado Antes Jacob Con una actitud Indecisa Durante su vida Anterior Pero ahora Empezaba a tomar Una autoridad Empezaba a tomar Una actitud Mucho más segura De sí mismo Entonces tomó Ese liderazgo Y fue Y les dijo Quitad Los dioses Ajenos Que hay Entre vosotros Podemos sentir Esa voz Y ese mandamiento En nuestra propia vida Quitad Quitad Los dioses Ajenos Que hay Entre vosotros Muchos De nosotros Como yo En lo personal Que estaba En un En un lugar Y en una Religión tradicional De México Dios nos tuvo Que decir Quita Todos los dioses Ajenos Y sabemos A lo que se refiere Pero muchas De las veces También se está Refiriendo A otras cosas ¿Cuál Viene siendo Los otros dioses Ajenos Que nos siguen Quedando Algunas veces Todavía Yo les voy a decir Uno Que es uno De los más Difíciles De quitarnos El ego El egocentrismo El yo Yo soy El más Importante Lo que yo digo Es lo más Importante O yo tengo La autoridad En mi casa O yo tengo La voz Que va a decir Que va a ser Todo el resto De la familia O No sé Vamos a hacer Lo que a mí me gusta Lo que a mí me place Lo que a mí me Me conviene Ese Ese Más difíciles Que tiene Que tiene Dios Para decirnos Quítatelo Quítatelo Entonces podemos Sentir esa voz Los dioses Ajenos Los dioses Que no 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 permiten Que tengamos Una humildad Delante de Dios Una humildad Delante de nuestra Familia Y de nuestros Compañeros de trabajo De donde quiera Que vamos Ese Ego Que nos hace Sentirnos Muchas de veces Que tenemos Siempre la razón Ese ego Es uno de los dioses Que quiere Dios Que quitemos De nuestra vida Entonces Aquí nos sigue Hablando el Señor Para cada uno De los otros Quita Los dioses Ajenos Que hay entre Vosotros Y también Dice Limpiaos Nosotros Estamos aquí Aprendiendo De la palabra De Dios Y estamos Conociendo Así como fue En este acto De la santa cena Que participamos Todos Como aprendimos Aquí Que el Señor Derramó Su sangre Por misericordia Y por amor A nosotros Y si nosotros Buscamos Limpiarnos Conociéndolo Más al Señor Aprendiendo De su palabra Como lo estamos Haciendo el día De hoy Haciendo oración Como habíamos Dicho al principio En nuestro altar Que levantamos Delante de Dios Y si lo buscamos Confiadamente En el trono De su gracia Él está Presto Para bendecirnos Y para Perdonarnos Porque Dios Es bueno Y se muere Y misericordias Para siempre Y nuestra limpieza No va a consistir No va a consistir En que nosotros Precisamente Nos convirtamos A ser buenos Por nuestra propia Voluntad Sino buscar Y tener la humildad Para Reconocer Que Dios Su Espíritu Santo Es quien nos puede Transformar Y que su sangre Es la que nos puede Limpiar Entonces nuestra limpieza Consiste En ser obedientes Y buscarlo a Él Continúa nuestra relación Con Dios En eso Amén Entonces es Muy importante Que cada uno De nosotros Entendamos esta voz Entendamos este Mandamiento Y sigamos En esta palabra Amén Que fue Lo demás Que les dijo Dice Y mudad Vuestros vestidos Aquí en este caso Estamos viendo Que este pueblo Venían caminando Por el desierto Imagínense Todo Terragoso El lugar Y pues Al momento De que Iban a encontrarse Con Dios En ese altar Que iban a levantar Había que Limpiarse Y mudar Los vestidos Cambiarse de ropa Y estar con una ropa Limpia Completamente Porque iban a ver Al Rey de Reyes Y Señor De señores Amén Pero también Nos sigue hablando Dios En esta palabra Que es lo que Nos dice Dios Mudaos Vuestros vestidos Y aquí Espiritualmente No se está hablando De nuestra ropa Física Precisamente Y gloria a Dios Que es domingo Y buscamos Tratar de venir Nuestra camisita En pantalón Las mujeres Su ropa especial Y todo Porque es el domingo Vamos a ir a la casa De Dios Gloria al Señor Por todo eso Pero aquí el Señor Nos está hablando También de nuestro Hombre viejo De nuestra personalidad Vieja Que todavía Algunas veces Mostramos La palabra de Dios Le llama la carne Y la carne Es algo Que quiere Dios Que tengamos Que retirarlo De nuestra vida Porque quien vive En la carne No vive en el espíritu Quien vive en la carne Aleja Aleja realmente La voluntad De Dios En nuestra vida Porque la voluntad De la carne Está contraria A la voluntad De Dios A la voluntad Espiritual Entonces Quiere Dios Que nos despojemos De estos viejos Vestidos Quiere Dios Que nos despojemos De esta vieja Manera de ser Y que por lo tanto Estemos Dispuestos A la hora De quitarnos Buscar La sabiduría De Dios Fíjense que interesante Esta parte Porque Al momento De que Dios Nos dio Nos dio Una Nueva Persona Nacimos De nuevo Nos dio El agua Viva Y nos Hizo Nacer De nuevo Es decir Nosotros teníamos Nuestro espíritu El espíritu De nosotros Como hombres Estaba Muerto Estaba Muerto Como Yo siempre Lo comento En la escuela Dominical Es como Si fuera Un granito De frijol Granito De frijol Lo vemos No traigo Aquí ningún Ejemplo Para mostrarlo Pero todos Sabemos Lo que es Un granito De frijol Un granito De frijol Está Es como Una piedra Muerto No hay vida No pasa Nada Y pueden Pasar Mucho Tiempo Días Semanas Meses Tal vez Años O decenas De años Y el frijol Si está Totalmente Encerrado En una bolsa Y va a continuar Como piedra Como muerto Y así estaba Nuestro espíritu Estaba muerto Y estaba Totalmente Inerte Pues Pero cuando Llegó Dios Y nos Dio Del agua Viva De su Espíritu Nos dio De beber De su Espíritu Es como Cuando Tenemos Una Como en las Escuelas Se ve el Ejemplo Ponemos El granito De frijol En un Vaso Le ponemos Agua Le ponemos Algodone Le ponemos Agua Y que pasa Con ese Granito De frijol Que era Una piedra Antes Empezó A nacer La raíz Y a nacer La plantita Y es Y esa Es la Forma Más o menos En que En que Lo podemos Ejemplificar Como Dios Trajo Una vida Nueva A nosotros Pero Esa vida Nueva Todavía Este Está Acompañada De nuestra Vieja Vida De nuestros Viejos Vestidos Y eso Es la Carne Y eso Es lo que Nos está Pidiendo Dios En este Versículo Despojaos De vuestros Viejos Vestidos Mudad Vuestros Vestidos Revestidos Del hombre Nuevo Y estemos Atentos Para lo Que Dios Quiere A nuestra Vida Amén Entonces La palabra Nos está Hablando A nosotros En lo Personal Dice El Versículo 3 Dice Y levantémonos Y subamos A Betel Y aquí Lo que está Diciendo Es nuevamente Reafirmando Y le Vamos a Levantarnos Y vamos A ir A Betel Donde Habla Dios Y el Día De Hoy Por la Tarde Todos Tomamos Una Decisión Y dijimos Me voy a Tarde Donde Estaba De mi Comodidad Y voy A ir A Betel A donde Dios Nos está Hablando Y el Día De Hoy Por su Palabra El Señor Nos está Hablando El día De hoy Amén Y decidimos Y venimos Aquí Para estar Escuchando De la Palabra De Dios Y este Es el Betel Que quiere Dios Que hagamos Todos los Días Que no Dejemos De congregarnos Que estemos Presentes Buscando Su Rostro Buscando Su Palabra Buscando Estar Congregados Todos juntos Para recibir El crecimiento Espiritual Que es Necesario Para 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 Seguir Buscando Dios Y seguir Estando Presentes Hasta que Él venga A recoger A su Iglesia Amén Que Tremendo Como nos Está Hablando El Señor En esto Levantémonos Y subamos A Betel Dice Jacob Y ahí Voy a hacer Un altar Que me Respondió En el día De mi Angustia Y ha Estado Conmigo En el Camino Que he Andado Este Ya Entonces Estamos Viendo Un Jacob Decíamos Bien Convencido Dios Ya ahora Si dice Dios Estuvo Conmigo Dios Me Habló Allí Vamos A regresar A ese Lugar Donde Dios Me Habló Y voy A Vamos A buscar Al Señor Porque Así Como ha Estado Conmigo Yo Les voy A enseñar Que va A estar Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y Esa Es La Parte Importante Del liderazgo Que estaba Tomando Jacob Así Dieron A Jacob Dice El Versículo Cuatro Así Dieron A Jacob Todos Los Dioses Ajenos Que Habían En Poder De Ellos Dice Y Los Arcillos Que Estaban En Sus Orejas Y Jacob Los Escondió Debajo De Bien Interesante Realmente Venían De Otros Lugares Venían De Otras Ciudades Donde Había Otro Otro Tipo De Adoración Otro Tipo De Dioses Otro Tipo De Religiones Y Todavía Las Traían Con Ellos Mismos Y Vieron Vinieron Y Se Las Entregaron A Jacob En Obediencia Obedeciendo Ahora Si Al Líder Para Que Fuera Cumplido El Mandamiento De Dios En Esto De Los Arcillos Y De Los Aretes Vemos Como Realmente En La Religión Tradicional Se Utilizan Muchos Símbolos Que Pueden Decir Yo Recuerdo Sobre Todo Allá En Los Estados Del Sur Las Personas Traen Cadenas Con Vírgenes Y Símbolos Y Todo Eso Y Los Aretes También Ponen Símbolos Religiosos Inclusive Yo recuerdo Estaba Recordando El Día De Hoy Por La Mañana Como Allá En El Sur Se Usan Lo Que Le Llaman Escapularios Este Y Los Rosarios Que Se ponen Las Personas O En Los Carros Etcétera Todo Ese Tipo De Simbología También Había En Este Pueblo En Ese Tiempo Y Entonces Quiso Dios Que Fuera Quitado Todo Esto Y Le Fuera Entregado Se acordara De Ellos Para Dejar Atrás Todo El Aspecto Religioso Que Había En Sus Vidas Y Esa Es Una Parte Importante Que Dios Sigue Hablando Todavía Que Más Nos Queda De Idolatría Que Más Nos Queda Todavía De Nuestra Manera Especial De Vivir Y Que Queremos Quitarnos Tenemos Que Quitarnos Toda Esa Clase De Idolatría Toda Esa Clase De Actitud Religiosa Donde Fíjense Bien Como El Egoísmo Viene Siendo La Religión Donde Donde La Persona Sí Mismo Es Prácticamente Como Un Dios Si Es decir La Religión Donde El Dios Soy Yo Mismo Dice Dice El Egocentrismo Esa Clase De Religión A Dios No Le Gusta Y Entonces Es El Momento De Obedecer Al Señor Y Quitar Toda Esa Clase De Abominación Para Dios Amén Así es Que El Pueblo Fue Obediente En el Versículo Cuatro Y le Entregaron Todo Dice Y salieron Y el Terror De Dios Estuvo Sobre Las Ciudades Que Había En Sus Alredadores Y No Persiguieron A Los Hijos De Jacob Recordemos En el Capítulo Anterior Acababa De Haber Un Acontecimiento Sangriento Donde Los Hijos De Jacob Habían Este Hecho Una Prácticamente Se puede Decir Una Masacre Ante Ante Los Del Pueblo De Siquem Y Vino El Temor A Jacob Decir Que Hicieron Ustedes Ahora Todos Los Pueblos Van Estar Contra Nosotros Y Nos Van A Perseguir Somos Pocos En Cantidad Vino Ese Temor A Jacob Pero Dios Estuvo Con Ellos Y Al Momento Que Fueron Transcurriendo En Ese Peregrinar Dios Puso Temor Ante Los Pueblos Que Iban Pasando Y No Los Persiguieron No Aconteció Nada Porque Dios Los Protegió Dios Puso Temor Ante Todos Los Demás Y Fueron Libres De Toda Persecución Y Así Es Como Nos Habla También El Señor En Su Palabra En El Salmo 91 Dice Mil Caran A tu Diestra Y Diez Mil A tu Otra Mano Y Tu Alma Será Preservada No Perecerás Entonces Así Nos Protege Dios Al Que Abriga Al Que Habita El Abrigo Del Altísimo Porque Así Es Como Moraremos Bajo La Sombra Del Omnipotente Amén Salmo 91 Por Aquí Se Los Dejo De Tarea Para Que Lo Podamos Estudiar Es Una Promesa De Dios Maravillosa Nuestra Vida Entonces En El Versículo 6 Sigue Diciendo Y Llegó Jacob A Luz Que Está En La Tierra De Canán Este Es Betel Y En Todo Y Todo El Pueblo Que Con Él Estaba Es 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 El Pueblo Se Llamaba Luz Era El Territorio De Canán Y Ese Así Era Conocido El Lugar Pero Cuando Llegó Jacob Obviamente El Nombre Era Mucho Más Importante Betel Donde Está Dios Donde Habla Dios Donde Está La Presencia De Dios Y Fueron A Conquistar Prácticamente Digamos Espiritualmente Fueron Establecerse Ahí Y Se Adueñaron Este Lugar Para Cambiarle Nombre Para Decir Antes Era Un Lugar Que Se Llamaba Luz Ahora Se Va A Llamar Betel Dios Con Nos Donde Donde Habla Dios Donde Está La Presencia De Dios Amén Y Cada Uno De Nosotros A Donde Vamos Dios Nos Llama A Que Espiritualmente Asaltemos El Lugar Espiritualmente Digamos Este Es Un Lugar De Dios A Donde Yo Voy A Trabajar Este Es Un Lugar De Dios Y Declarar En El Nombre De Jesús Que Dios Ha Establecido Su Reino Ahí En Este Lugar Amén Llegamos A Donde Está Nuestra Vecindad Decimos Aquí Se Ha Establecido El Reino De Dios Aquí Es El Lugar Donde Dios Habla Aquí Está El Lugar Donde Dios Está Con Nosotros Donde El Dios Viviente Permanece Con Nosotros Entonces Ese Es El Otro Mandamiento Que Nos Llevamos El Día De Hoy También ¿Cuál Es Nuestro Betel El Lugar Donde Vayamos Ese Es El Lugar Donde Vamos A Establecer La Autoridad De Dios Espiritualmente Nosotros Llegar Y Asaltar Nosotros Llegar Y Tomar Ese Lugar Porque Declarar Un Lugar Santo Para Dios Amén Dice El Versículo 7 Y Edificó Allí Un Altar Y Llamó Al Lugar El Betel Porque Allí Le Había Aparecido Dios Cuando Huía De Su Hermano Aquí Vemos El Término El El Quiere Decir En Hebreo Quiere Decir Dios El El Betel El Dios Del Lugar Donde Habla Dios Eso Quiere Decir El Betel Y Nosotros Tenemos Que Aceptar Y Reconocer Que Que Él Ese Es El Señor Amén Dice Dice El Señor Yo Soy La Vida Verdadera Yo Soy La Luz Del Mundo Yo Soy El Alfa Y El Omega El Principio Y El Fin Pero Él Él Es El Único El Señor Amén Dice Y edificó Allí Un Altar Y Llamó El Lugar El Betel Dice El Versículo 8 Aquí Vemos Otro 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 Episodio En la Vida De Jacob Hasta Ahí Venía Toda La Autoridad Hasta El Versículo 7 Venía Desarrollándose Toda Esa Etapa De Establecer El Reino De Dios Y De Establecer La Conversión Y La Autoridad De Jacob Ante El Pueblo Que Lo Que Iba Con Él Siguiendolo Pero Pero Inicia En El Versículo 8 Otra Etapa En La Vida De Jacob Empieza Una Prueba Importante Y aquí Se trata De Débora Dice Entonces Murió Débora Ama De Rebeca Y fue Sepultada Al Piel Al Pie De Betel Debajo De Una Encina La Cual Fue Llamada Alon Bakut Aquí Es Decimos Una Etapa Importante También De La Conversión De Jacob Porque Ahí Empezó El Tiempo De La Prueba Débora Era Una Persona Cercana A su Familia Una Persona Muy Apreciada Por Él Porque Era El Ama De Su Madre Si Ella Era La Persona Que Había Acompañado Desde La Niñez Desde La Niñez A Su Madre Rebeca Entonces Por lo Tanto Imagínese Todo El Vínculo Familiar Que Había Con Esta Mujer Con Débora Obviamente Al Momento De Que Llegaron A Este Lugar Y Fue Muerta Esta Mujer Débora Hubo Una Tristeza Hubo Una Prueba Por la Que Pasó Jacob Y Si no Fuera Tan Importante En Su Vida De Jacob No Estuviera Aquí Escrito En Esta Palabra Pero Pero El Versículo 8 Lo Dice Especialmente Y Fue Sepultada Al Piel Al Pie De Betel Al Pie De Este Lugar Donde Había Levantado Jacob El Altar Para Dios Debajo De Una Encina Y La Cual Fue Llamada Alon Bakut Entonces Como les decía En nuestra Vida En nuestro Caminar Como Cristianos Sabemos Que Muchas De las Veces Nos Acontecen Pruebas Pero Dios Está Con Nosotros Así Como Estuvo Con Jacob Y Como Vamos A ver Enseguida Dios En medio De las Pruebas Nos Encontremos De Diversas Maneras Este Dios Está Con Nosotros Así Como Dice El Versículo Siguiente El Versículo 9 Dice Apareció Otra Vez Dios A Jacob Cuando Había Vuelto De Padam Aram Y Le Bendijo Y Yo Ahí Este Me Detengo También Un Poquito Porque Decir Después De La Tristeza De Haber Perdido Este Ser Querido Vino Dios Y Lo Bendijo Y Podemos Decir Y Lo Consoló También Entonces Cuando Nos Encontremos En Diversas Pruebas Recordemos Dios Está Siempre Con Nosotros Dios Está Con Nosotros Y No Tenemos Que Dudar En Lo Absoluto Aunque Parezca Algunas De Las Veces Que Dios No Se Acuerda De Nosotros Que Dios Nos Ha Dejado Recordemos Así Como Estuvo Con Jacob Está Con Nosotros En 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 Medio De La Prueba Sea De Cualquier Índole Dios Está Con Nosotros Y Él Está Ahí Para Consolarnos Y Para Levantarnos Amén El Versículo 10 Y Dice Y le Dijo Dios Tu Nombre Es Jacob Pero No Se Llamará Más Tu Nombre Jacob Sino Israel Será Tu Nombre Y Llamó Su Nombre Israel Dios Le Cambió De Nombre Y Ya No Que Decíamos Ya No Era Este Hombre Indeciso Ya No Era Este Hombre Inseguro Falto De Autoridad Sino Que Ahora Le Estaba Cambiando El Nombre Y Le Dijo Ahora Tú Eres Israel Nosotros También Cuando Fuimos Convertidos Dios Nos Llamó Cristianos Dios Nos Llamó Hijos De Dios Dios Nos Llamó Su Especial Tesoro Dios Nos Llamó Su Pueblo Escogido Dios Nos Llamó Su Real Sacerdocio Y De Esa Manera También Dios Nos Cambió El Nombre Así Como Se Lo Cambió Jacob Amén Acepta Usted Ese Nombre Acepta Usted El Nombre Que Le Ha Dado Dios Acepta Usted El Nombre De Ser Llamado Hijo De Dios Cada Uno De Nosotros Dios Nos Cambió El Nombre Y Ahora Nos Dio Una Identidad Completamente Diferente El Versículo 11 También Le Dijo Dios Yo Soy El Dios Omnipotente Crece Y Multiplícate Una Nación In Conjunto De Naciones Procederán De Ti Y Reyes Saldrán De Tus Lomos Fíjense Que Interesante Este Este Versículo Porque En Primer Lugar Lo Que Está Sucediendo Es Que La Promesa Que Dios Le Había Dado Abraham Y Que Dios Le Había Dado A Isaac Que De Ellos Saldría Una Descendencia Un Pueblo Que Sería Multiplicado Como Así Como Los Granos De Arena En La Playa Así Como La Cantidad De Estrellas En El Cielo Así Va A Ser Multiplicado Su Descendencia De Ellos Y En Israel Estaba Haciendo Ya Cumplir Esa Promesa Que Les Había Dado A Los Patriarcas Israel Precisamente Al Cambiarle El Nombre Ya Empezó A Llamarse Como Una Nación Y Vamos A Ver Más Delante En Este Mismo Capítulo Como Dios Estableció A Través De Sus Hijos Cada Una De Las Poblaciones Que Han Que Se Ha Logrado Que Hasta El Día De Hoy Está El Pueblo De Israel El Pueblo Escogido Sin Embargo Espiritualmente Dios Ha Seguido Cumpliendo Esa Promesa Porque El Israel Que Espiritualmente Establecido Dios En Todas Las Naciones En Todo El Mundo Y En Todas Las Lenguas Y En Todas Las Razas Es La Israel Espiritual En La Que En La Cual Pertenecemos Nosotros Esa Es La Promesa Que Estaba Empezando A Cumplir Dios En Este Día Amén Nosotros Somos El Israel Espiritualmente Porque Jacob Israel Estaba Haciendo Es decir Jacob A quien Le cambió El Nombre Israel Le Estaba Estaba Tomando Una Tipificación De Nuestro Señor Jesucristo A Través Del Señor Jesús El Israel Espiritual Venimos A Ser Nosotros Pueblo El Pueblo De Dios El Pueblo Escogido De Dios Especialmente Así Es que Nosotros Somos Llamados Israelitas Espiritualmente Y Lo Dice La Palabra De Dios Amén Gloria Al Señor La Tierra Dice El Versículo 12 La Tierra Que Le He Dado Abraham Y Isaac La Daré A Ti Y A Tu Descendencia Después De Ti Daré La Tierra Y Se Fue Dios De Él Y Se Fue De Él Dios Del Lugar De Donde Hablado Con Él Es decir Cumplió Esa Esa Visita El Señor Cumplió Esa Palabra Y Se Retiró Momentáneamente Digamos De Su Presencia Pero Habiéndole Dejado Esa Bendición Habiéndole Dejado Esa Promesa Que Ahora Nosotros Alcanzamos A Través De Esa Palabra Que Le Había Dado Dios Mismo A Jacob Amén A Israel Ahora Dice Y Jacob El Versículo 14 Y Jacob Erigió Una Señal En El Lugar Donde Había Hablado Con Él Una Señal De Piedra Y Derramó Sobre Ella Libación Y Echó Sobre Ella Aceite Libación Viene Siendo Precisamente Una Una Ceremonia Donde El Lugar Es Rociado Con Aceite Y Bañado Con Aceite Que Es Declarado Un Lugar Santo Declarado Un Lugar Especial Y Ese Es El Lugar También Donde Nosotros Donde Decíamos Dios Nos Ha Llamado A Que Hagamos Un Altar Y Nosotros También Espiritualmente Y Simbólicamente Derramamos Nuestro Aceite En Nuestro Lugar Hace Un Año Que Tuvimos Mi Esposa Y Yo La Fortuna De Comprar Una Nueva Casa Antes De Ir Habitar Fuimos Y Ungimos Con Aceite Todos Los Lugares Y Las Puertas Y Las Ventanas Y Todo Declarando El Lugar Una Bendición Para Dios Declarando Nuestra Casa Un Lugar Un Lugar Para Dios Donde Habita La Presencia Del Espíritu Santo Y De Dios Mismo Con Nosotros Con Nuestra Familia Y Eso Es Lo Que Dios También Quiere Que Hagamos El Lugar Donde Estemos Sea Un Lugar Declarado Santo Para Dios Amén Y Que Hagamos Una Libación Espiritualmente Simbólicamente Hacer También Una Libación Y Derramar El Aceite Espiritual En El Lugar Donde Nos Encontremos Amén Dice El Versículo 15 Y Llamó Jacob El Nombre De Aquel Lugar Donde Dios Había Estado Con El Betel El Lugar Donde Está Dios El Lugar Donde Habla Dios Versículo 16 Después Partieron De Betel Y Había Aún Como Media Legua De Tierra Para Llegar A Efrata Cuando Dio Luz Raquel Y Hubo Trabajo En Su Parto Iban A Este Iban Hacia Este Lugar Y Ahí Hubo Otra Prueba Especial En La Vida De Jacob Aparentemente El Trabajo De Parto Aparentemente El Nacimiento De Otro Hijo Pero No Sabía Que Iba A Acontecer Algo Especial En Esa Etapa De Su Vida Iba A Acontecer Una Prueba También Muy Dura La Mujer Que Él Había Amado Más En Su Vida La Esposa Que Había Sido La Esposa Especial En Su Vida Iba Acontecer Dice El Versículo 17 Y Aconteció Como Había Trabajo En Su Parto Que Le Dijo La Partera No Temas Que También Tendrás Este Hijo Sigue El Versículo 18 Y Aconteció Que Al Salírsele El Alma Pues Murió Llamó Su Nombre Benoni Mas Su Padre Lo Llamó Benjamín Que Sucedió La Mujer Que Él Más Había Amado La Mujer Por La Que Había Entregado Su Trabajo Durante Siete Años Y Que Después De Otros Siete Años Más Por Buscar Y Por Tener Por Esposa La Mujer Que Él Amaba Tanto Ahora La Había Perdido Imagínense Que Prueba Tan Dura Que Prueba Tan Difícil De Manera Que La Partera Inclusive Le Llamó Al Niño Benoni Que Decía El Hijo De Mi Dolor El Niño De Mi Dolor Mas Israel No Quiso Ese Nombre Para Su Hijo No Quería Que Su Hijo Le Estuviera Recordando Con Su Nombre Este Una Pérdida Que Le Estuviera Recordando Un Dolor Que Le Estuviera Recordando Algo Triste Un Capítulo Triste De Su Vida Si no Dijo Yo Lo Voy A Llamar Benjamín Y Benjamín Quiere Decir El Niño De Mi Mano Derecha Es decir Podríamos Decir El Báculo El Báculo Que Me Va A A Sostener El Que Me Va A Dar Aliento Todos Los Días El Que Me Va A Levantar El Que Me Va Hacer Tener Ánimo Todos Los Días Fíjense Que Contraste No Realmente Cuando La Partera Le Estaba Dando Un Nombre De Tristeza De Amargura El Niño De Mi Dolor El Hijo De Mi Dolor Ahora Jacob Le Estaba Llamando El De Mi Mano Derecha El Que Me Sostiene El Que Va A Ir Conmigo Constantemente El Que Me Va A Dar Ánimo El Que Me Va A Recordar A Esta Esposa Amada Que Una Vez Tuve Entonces Así Es Como Estaba Recibiendo Una Bendición Especial Y Fue Consolado Para Todos Los Días De Su Vida Con Este Hijo Benjamín Dice Y En El Camino De Efrata La Cual Es Belén Es decir Este Lugar Que Era Conocido Como Efrata También Es El Lugar Belén Donde Nació El Señor Jesús Cuando Era Bebé Donde Fue María Y Tuvo Trabajo De Parto Pero Ahí Nació El Hijo El Hijo Del Dios Viviente Amén Que Bendición Fue Ese Lugar Precisamente Dice Y Levantó Jacob Un Pilar Sobre Su Sepultura Y Esta Es La Señal De La Sepultura De Raquel Hasta El Día De Hoy Dice Y Salió Israel Y Plantó Su Tienda Más Allá De Migdal Edar Ahí Precisamente Donde Había Establecido Donde Había Sepultado A Su Esposa No Era Posible Que Fueran Llevándola Durante El Pelegrinar Por El Desierto Sino Que Ahí La Sepultaron Ahí Pusieron Una Señal Y Vamos A ver En Un Ratito Este Lugar Como Está Establecido En Los Días De Hoy Amén Sigue Diciendo En Los A A partir A partir Versículo 22 Señalando Cada Uno De Los Hijos De Jacob Dice Aconteció Que Cuando Moraba Israel En Aquella Tierra Fue Rubén Dice Fue Rubén Y durmió Con Vilja La concubina De su Padre La Cual Llegó A Saber Israel Ahora Bien Dice Los Hijos De Israel Fueron 12 Y Vamos A Poner Atención Un Poquito En Esta Parte Porque Los 12 Hijos De Israel Se Han Convertido Hasta El Día De Hoy Las 12 Tribus De Israel Que Son El Pueblo Toda La Población De Israel Que Ha Sido Establecida Como País En Esta Nación Dice Los Hijos De Israel Fueron 12 Dice Los Hijos De Lea Una De Sus Mujeres Una De Sus Primera Esposa Que Tuvo Dice Fue Rubén El Primogénito De Jacob También Fue Simeón También Fue Levi También Fue Judá Isaac 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 Señala Aquí Cuáles Son Los Hijos De Jacob O De Israel De Parte De Lea Su Mujer Ahora Los Hijos De Raquel Esta Mujer Que Acababa De Perder Fueron José Y Benjamín Y Más Adelante En los Siguientes Capítulos Vamos A Llegar A Ver Como Los Hijos De Raquel Por Tanto Que La Amaba Ella Se Convirtieron En Los Hijos Más Predilectos Los Hijos Más Consentidos De Parte De Israel Ahora Sigue Diciendo El Versículo 25 Los Hijos De Vilja Sierva De Raquel Fueron Dan Y Neftalí Y Los Hijos De Silpa Sierva De Lea Fueron Gad Y Hacer Estos Son Los Hijos De Jacob Que Le Nacieron En Padam Aram Aquí Nos Detenemos Poquito Porque Preparé Un Algo Para Compartirles Le Pidí Aquí Mi Hermano Que Nos Haga El Favor De Poner Esta Ilustración Que Preparamos La Vamos A ver En Las Pantallas Como Vamos A dar La Siguiente Mi Hermano De Favor Haciendo Click Tiene Una Tiene Los Donde La Carretera Que Está Ahí Señalado Con Negro Marca Lo Que Es El Camino Para Llegar Hacia La Tumba De Raquel De Este Pasaje Que Acabamos De Leer Actualmente En Israel Hay Un Lugar Donde Está Establecido Donde Todavía Puede Haber Turismo Y Pueden Visitar Y Conocer Este Lugar Que Está Hasta El Día De Hoy Como Dice La Palabra De Dios O sea La Palabra De Dios Está Diciendo La Verdad Vamos A ver La Siguiente Lámina De Favor Aquí En La Siguiente Vamos A ver La Fotografía De Donde Está La Tumba De Raquel Fíjense Ahí Aparece Una Flecha Donde Marca Señala Donde Está La Tumba Hay Por Ahí Un Domo Blanco Hacia El Fondo Lo Que Vemos Ahí Es Una Barda Que Palestina Si Son Los Lugares O sea Realmente Esta Nación Se ha Convertido Un Lugar Un Tanto Complicado Y Vemos No Como Vemos Aquí Nuestra Línea Divisoria Que Es Totalmente Recta Y Perfectamente Bien Delimitada Pero Ahí Tienen Que Separar Por Barrios Y Tienen Que Separar Por Lugares Arqueológicos O Lugares De Visita Turística Para Proteger A Sus Naciones De Las Peligros Pero Nada Más Es Una Muestra De Cómo Verdaderamente Como Dice La Palabra De Dios Hasta El Día De Hoy Está Establecido Todavía El Lugar Donde Está La La Sepultura De Raquel Amén Vamos A ver De Favor Nada Más La Siguiente Lámina Aquí Vamos A Ver Los Doce Hijos De Israel Y Aparecen En El Nombre Hebreo Cada Uno De Ellos De Los Doce Yo No Sé De Hebreo Si Alguien De Ustedes Sabe De Hebreo Podría Leer Lo Que Dice De Hebreo Se Lee De Derecha Hacia Izquierda Y Ahí Vemos Los Nombres De Levi Como Lo Pronuncian En El Idioma Original Dice Levi Shimon Reuben Sulu Sulum Si No Lo Sabemos Pronunciar Muy bien Y Shacar Yehuda Que Es Judá Gad Naftali Como Lo Pronuncian Así Ellos Naftali Que Es Neftali Dan Benjamín Que Es Benjamín Yosef Que Es José Y Asher Vamos A ver La Siguiente Lámina En Esta Otra Ilustración Nos Muestra Como A Través Del Ustedes Saben Es El Símbolo De Raíl Es La Estrella De David Si La Estrella De David Que Tiene Seis Puntas Son Dos Triángulos Encontrados Son Seis Puntas Pero En Cada Una De Todos Los Ángulos Están Los Doce Nombres De Las Tribus De Israel Es Como Están Clasificados En El Día De Hoy Son Los Mismos Nombres Que Acabamos De Ver En La Siguiente Lámina De Favor Aquí Si 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 Quisiera Esta Esta Clase De Información Se Las Puede Enviar Por Correo Electrónico Nada Más Nos Pueden Decir Y Con Todo gusto Se Las Mandamos Amén La Siguiente Ilustración De Favor Que Viene Siendo Aquí El Significado De Cada Uno De Los De Los Hijos Es Una Letra Pequeña Pero Dice Rubén Significa Mirad Un Hijo O El Que Mira Al Hijo La Siguiente De Favor Simeón Significa Oír Discernir Y Obedecer Leví Significa Unir O El Que Une Judá Significa Adorador De Dios El Que Adora Dios Y Sacar Significa Recompensa Quien Trabaja Por Salario Sabulón Significa Habitación O También Significa Morada O Continuidad Esos Son Los Símbolos Las Significados Perdón En La Siguiente Vemos José Significa Añadir O Agregar Benjamín Significa El Hijo De Mi Mano Derecha Como Lo Habíamos Dicho Hace Unos Momentos Gad Significa Ser Coronado O Ser Bendecido Y Neftali Significa El Que Lucha El Que Hace Contienda El Que Pelea Prácticamente Amén Gad Significa Ser Coronado O Ser Bendecido Amén Y Hacer Significa Bendecido Feliz Próspero O Gozoso Podríamos Decir También Fíjense Como En Cada Uno De Los Nombres Nosotros Nos Vemos Identificados Porque Dios Nos Ha Dado Gozo Dios Nos Ha Dado Autoridad Dios Nos Ha Dado Bendición Dios Nos Ha Hecho Guerreros Espirituales A cada Uno De Nosotros Amén Así Es Que Vemos La Mano De Dios En Nuestras Vidas En Cada Uno De Estos Significados De Los Hijos De Israel Amén Y Así Continuamos También Con Nuestro Pasaje De Génesis 35 En El Versículo 27 Dice Después vino Jacob A Isaac Su Padre A Mamre A la Ciudad De Arba Que Es Hebron Donde Habitaron Abraham E Isaac Dice Y Fueron Los Días De Isaac 180 Años Y Exhaló Isaac El Espíritu Y Murió Y Fue Recogido A Su Pueblo Viejo Y Lleno De Días Y Los Sepultaron Esaú Y Jacob Sus Hijos Otra Prueba Más Vino A Su Vida Otro Momento Especial En Su Vida De Jacob O De Israel Como Ya Le Llamaba El Señor Otra Prueba Más Pero Dios Siguio Estando Con Él Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y Así Murió De Una Plena Vejez De Una Vida Plena Lleno De Días Dios Estuvo Con Él Todos Los Días Hasta El Momento Que Fue A Su Sepultura Y Jacob O Israel Estuvo Allí Para Sepultarlo Pasando Esa Prueba Pero Sintiéndose Seguro Ahora Con Autoridad Ahora Con Cabeza De Un Pueblo De Un Pueblo De Israel Con Con Los Doce Hijos Teniendo Ahora Si El Liderazgo Que Le Pertenecía El Liderazgo Que Dios Puso En El Hombre Nuevo En Su Vida Y Así Es Como Dios Nos Trae La Bendición El Día De Hoy A Cada Uno De Nos Trae Mandamiento Pero También Nos Trae Bendición El Mandamiento No Viene Solo Sino Que Viene Acompañado Una Bendición A Nuestras Vidas Y Ahora Mis Hermanos Nosotros Nos Llevamos Esta Tarea De Establecer Establecer El Reino De Dios Establecer Nuestro Betel Establecer Nuestro Altar Y Buscar A Dios Todos Los Días Hasta Que Él Venga Por Su Iglesia Amén Y Esa Es La Autoridad Que Nos Ha Dado El Señor Pero También Nos Ha Dado La Bendición También Nos Ha Dado La Bendición Como En Jacob Estar Con Nosotros En El Día De La Prueba En El Día De La Adversidad En El Día De La Dificultad Y Así Nos Vamos El Día De 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 Nuestra Casa Llevándonos Esta Bendición Llevándonos Este Mandamiento Amén Gracias Padre Santísimo En El Nombre Glorioso De Cristo Jesús Te Damos Gracias Por Tu Palabra Ahora Padre Santísimo Una vez Más Con Crecimiento En El Nombre De Jesús Nos Llevamos Tu Palabra Tu Bendición Tu Mandato Tu Tu Mandamiento Señor Y ahora Con el Deseo Padre Santísimo De Servirnos De Servirte A Ti Señor Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Hasta Que Vengas A Recoger A Tu Iglesia Señor Gracias Padre Santísimo Porque Nos Has Bendecido Con Tu Hermosa Y Bendita Palabra Mi Rey Bendito Seas En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Gracias Te Damos Señor Y Bendícenos Llévanos A Cada Uno A Nuestro Lugar Donde Estemos Para Que Seamos Una Vez Más Bendecidos En Nuestros Lugares En Donde Estableceremos Señor El Betel Mi Dios Donde Tú Nos Hables Donde Tú Estás Con Nosotros Padre Gracias Mi Dios Amén Y Amén Somos Bendecidos Somos Despedidos En Este Lugar